Hola, tínex, con quién estamos acá de Argentina. Sí, yo estudio cine también en Argentina y he disciplinado. Cuando filma, graba en dos o tres soportes. Está como un pulpo el público. Se graba en dos o tres soportes y encima tiene rago. Para poder que todo se afine poco, que se afine a lo máximo. Porque es disciplinado y tiene el físico rol de alguien disciplinado. Que bueno entonces se afine a lo máximo. Que bueno es confundirme a que no me lo olvides. Se va a ir muy bien. Le mando a uno de los colegios. Oye, somos colegativos, pero no somos disciplinados. Entonces, ¿qué le aproveches? La mejor. Gracias Diego. Pues que amable de su parte. Que yo soy disciplinado. Bueno, seguimos aquí grabando el Valle del Carmen. Nos vamos a entrevistar, ¿les parece? Un rato palomazo por ahí. Ni siquiera echaron la hoja. Tenemos ustedes. ¡Cutiremos! ¡Buenos días! ¡Cutiremos! 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 ¡Gü중!